¿Qué alguien me diga si ha visto a mi esposo? Preguntaba a la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado Porque estaba tocando la puerta y entonces Porque le llamaba a la policía así Así venga a los chicos y le lo conecta ¿Quién? ¿Quién? Se llama Antagracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba puesto sincera camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa No saben de ella en la policía Y en el hospital Y en el hospital Y en el hospital Y en el hospital Ay por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Él sabe se estar con cuando opina Lo han detenido Las armonías estaban buscando a sus hijos Sí Y aún los hijos subieron Claro Algunos hijos están perdidos Porque los perdieron O sea, los llevaron a otras familias Bien Se llama mi madre Ella es un alma de Dios Y no se mete con nadie Se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Los militares en realidad deberían ser buenos Y ahora vi que no saben De quién se la llevó El cuartel Oh, oh, oh ¿Quién se la llevó? Oh, 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 oh Anoche escuché varias explosiones Tiros de escopeta y de revolver Autos acelerados Brenos, gritos Ecos de botas en las calles Toques de puertas Quejas por dioses Platos rotos Oh, oh, oh Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera ¡Avetrus! A los hermanos desaparecidos Buscan el agua y en los matorrales ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Por qué no todos somos iguales? Una emoción apretando por dentro Oh, oh, oh Buscan el agua y en los matorrales Oh, oh, oh ¿Por qué no todos somos iguales? Oh, oh, oh Porque no todos somos iguales Porque no todos somos iguales Enarbolando dignidad Sobre pueblos vencidos Abriéndose caminos Abriéndose caminos Lo ven, nos mira La foto de ayer y hoy Y mañana seguirán Con fuego en los pies Quemando olvido Quemando olvido Silencio y perdón Van saltando Todos los charcos Del dolor que sangró Esparramando fe Las madres del amor Ay, mi chiquita Y mañana seguirán Tapándole los ojos Al cielo para Que no vuelvas a llorar Van cruzando este destino Entre ignorancia y dolor Luz en la oscuridad Las madres del amor